Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Quiero Dinero. El día de hoy les voy a platicar de 5 páginas de encuestas muy confiables que se están pagando actualmente por Paypal. ¿Quieres saber de qué se trata? Te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos. Bueno, pues me encuentro dentro de la página de Derrota la Crisis. Por si al final de ver este video nos queda alguna duda, abajo en la descripción del video les dejaré el enlace para que puedan registrarse en las páginas y un enlace para que puedan visitar el post donde está explicado todo de punta a punta, completamente para que no nos quede ninguna duda. Una aclaración antes de comenzar. Estas páginas que te voy a comentar, todas están pagando por medio de Paypal, pero lamentablemente no están disponibles todas para todo el mundo. Aunque sí hay algunas que están disponibles para todo el mundo, hay algunas que no están disponibles para todo el mundo. Y seguramente te preguntarás si puedes usar un VPN. Déjame te digo que usar un VPN lleva siempre un riesgo. Puede ser que te bane la cuenta o que no te paguen lo que has trabajado. Así que usar un VPN es siempre bajo tu propio riesgo. Ahora sí, vamos a comenzar. Nos vamos a ir a la sección de encuestas. Luego voy a la sección donde dice resto del mundo. Y te voy a platicar de las que a mi parecer o mis páginas favoritas. No quiere decir que sean una mejor que otra. Para mí, las cinco páginas son extraordinarias, pero no quiere decir que una sea mejor que otra, a mi parecer. La primera que te quiero platicar es de Heaving. Heaving es un portal de encuestas que está en línea desde 2009. Es de una empresa francesa. Y esta página sí es aceptada para todo el mundo. Todo el mundo va a poder registrarse en Heaving y vamos a poder comenzar a hacer estudios o encuestas a través de esta página. Las encuestas en esta página son muy variadas. Lo mismo nos llegan encuestas de un minuto, de dos, de cinco, de 40 minutos. Y el pago dependerá de qué tan extensa es la encuesta. Tengo actualmente estas encuestas que he participado el día de ayer. Tengo 3100 puntos. Tengo 300 puntos pendientes dentro de Heaving. En este portal de encuestas, el mínimo de pago dice aquí que es de 6 mil puntos. Sin embargo, a mí me solicitan solamente 4 mil. No sé si esto dependa también del país del que nosotros seamos. Pero de cualquier forma, Heaving es un portal excelente. Tenemos encuestas constantes. Y bueno, pues últimamente me llegan más encuestas en Heaving. No sé a qué se deba, pero lo interesante es que podemos acceder desde cualquier parte del mundo. Y por supuesto, como les he comentado, nos paga por medio de Paypal. Les sugiero que visiten el post porque dentro de este post, además del video donde nos explican cómo vamos a registrarnos dentro de Heaving, también nos dan algunos consejos que nos van a servir no solo para este portal, sino para todas las encuestas o todas las casas de encuestas en donde nos registremos. El siguiente sitio es Opinión Bureau. Opinión Bureau es una página que tiene ya también sus años en línea. Y esta página es muy confiable también. Y nos va a estar dando 6 dólares como bono. Nos dará 5 dólares al momento de registrarnos y completar nuestro perfil al 100%. Y nos dará además un dólar extra cuando contestemos nuestra primera encuesta. Esta página está disponible para España, México, Uruguay, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Italia y otros países se está comprobando. Así que si tú eres de un país que no está dentro de esta lista, sugiero que de cualquier forma intente registrarte. Y si logras registrarte en esta página, coméntanoslo en la caja de comentarios para que podamos saber que fuiste aceptado. Y eso será de mucha ayuda. Esta página tiene un nivel de referidos. Nos va a pagar un dólar y 25 centavos o un euro por cada referido que nosotros hagamos. Y para eso nos va a servir la herramienta de derrota a la crisis. Si no sabes cómo utilizar esta página, abajo en la descripción del video te dejo un enlace para que puedas ver cómo funciona esta página y cómo vamos a poder ganar referidos por medio de esta página. En Opinion Buro las encuestas, como les he dicho, son muy variadas. Aquí tengo actualmente una encuesta que dura 20 minutos. Nos ofrecen 25 pesos en mi caso, que serán como un dólar y 40 centavos más o menos. Pero va variando el pago según la longitud de la encuesta. Algo importante de mencionar también dentro de Opinion Buro, para que no se desesperen, es que las encuestas son validadas dentro de unos 45 días. Así que aquí hay que tener paciencia, hay que tener calma. Pero sabemos que es una página confiable, está en línea desde 2011, por lo que podemos estar tranquilos que nuestro pago va a llegar. Si queremos registrarnos, también abajo les dejo el enlace con el post y con el enlace directo para que ustedes puedan registrarse. El mínimo de pago dentro de Opinion Buro es de tan solo 10 dólares. Y recordemos que nos van a dar 5 dólares al momento de confirmar nuestro correo electrónico. Luego, para comenzar a recibir encuestas, tiene que estar nuestro perfil al 100%. Y nos van a dar un dólar extra cuando contestemos nuestra primera encuesta. Así que nuestro primer pago lo vamos a poder estar recibiendo muy rápido. Miillo. Miillo es sin duda uno de mis portales favoritos. ¿Por qué? Porque aquí las encuestas están muy bien pagadas. Vamos a poder acceder desde cualquier parte del mundo, aunque muchos me comentan que no les llegan muchas encuestas. Bueno, pues eso es porque depende de nuestro país. Por lo menos en mi caso, la cantidad de encuestas es constante y están muy bien pagadas. Aquí nos van a ir dando puntos, nos van a ir asignando una cantidad de puntos. El mínimo de pago es cuando tengamos 20 mil puntos. Y el equivalente en puntos es muy fácil de saber porque nos van indicando en la parte de abajo el equivalente en nuestra moneda local. Actualmente tengo 19 mil puntos, por lo que estoy a punto ya de llegar a esos 20 mil puntos. Podemos ver un ejemplo de encuestas. Aquí nos están dando 500 puntos por una encuesta de 5 minutos, 250 por una encuesta de 13 minutos. Ya les digo que las encuestas, aunque no son abrumadoras, bueno, pues sí tenemos constantemente encuestas. Podemos ver que esta invitación la recibí el día de ayer. Recibí 2, 3 el día de ayer y del día de hoy ya tengo una invitación. Así que hay que estar al pendiente de nuestro correo electrónico porque nos envían un correo. Y en cuanto veamos que nos llega un aviso, intentar contestar la encuesta porque muchas veces las encuestas o el número de participantes está limitado y si llegamos tarde ya no nos van a aceptar. Así que en cuanto veamos que hay una encuesta disponible en Miillo, pinchamos el enlace que nos envían y tratamos de contestar de los primeros porque tendremos más posibilidades de contestar la encuesta. También les dejo el enlace del post para que puedan venir y darse una vueltecita por aquí para que puedan ver todos los consejos. Green Pantera. Green Pantera es un portal donde vamos a recibir 5 dólares al momento de registrarnos. Lo que me gusta de esta página es que la cantidad de encuestas que recibimos es verdaderamente increíble. Recibo a diario un montón de correos de esta página. La verdad es que ni me da tiempo siquiera de aplicar a tantas encuestas que me llegan. Y bueno, es que Green Pantera lo que hace es recolectar o reunir un montón de encuestas de muchos portales. Las reúne todas aquí y por esa razón tenemos una cantidad muy grande de encuestas. Green Pantera, el mínimo de pago es lo único que yo le veo o le pondría como pero porque es de 30 dólares. Pero con la cantidad de encuestas que nos llega, van a ver que vamos a poder alcanzar el mínimo de pago muy rápido. Los Países Aceptados es una lista verdaderamente grande. Está muy grande, es difícil poner aquí la lista de países aceptados. Lo más seguro es que vayas tú a Green Pantera e intentes registrarte. Si está tu país, listo, vas a poder recibir un montón de encuestas porque ya te digo que recolecta encuestas de aquí y de allá y nos van a llegar suficientes encuestas para que este mínimo de pago lo alcancemos muy rápido, sobre todo porque en cuanto nos registramos y llenamos nuestro perfil al 100%, nos van a estar asignando esos 5 dólares en nuestro balance. Vean ustedes la cantidad de encuestas que tengo disponibles para aplicar. Les digo que ya les digo que son un montón, pero cuando nosotros aplicamos muchas veces me dicen es que yo ya contesté la encuesta y no lo veo el saldo reflejado en mi cuenta. Bueno, pues tranquilos que esto es normal. Pasa algún tiempo en lo que se valida la encuesta y después vamos a ver reflejado nuestro balance. Nos llegará un correo avisándonos también que nuestro balance ha sido sumado y podemos estar tranquilos porque Green Pantera es uno de los portales más confiables para rellenar encuestas. De cualquier forma, si tienen alguna duda, les dejo abajo en el enlace del post y para que puedan registrarse, para que ustedes puedan venir hacia Derrota la Crisis y puedan visualizar con calma toda esta información. Por supuesto, como les he dicho, paga por medio de Paypal y en cuanto tengamos esos 30 dólares vamos a poder recibir nuestro pago. Como pueden ver, yo tengo actualmente 24 dólares y ya estoy a punto de llegar al mínimo de pago también en Green Pantera. Y por último, les quiero hablar acerca de Mobrog. Mobrog es una página que está también a nivel internacional y aunque la cantidad de encuestas no es tan alta o no tenemos tantas encuestas dentro de Mobrog, déjenme les digo que están súper bien pagadas. Como pueden ver, aquí tengo una que dura apenas 4 minutos. Están pagando 3 pesos, que serán unos 30 centavos de dólar o más o menos. Y este que nos paga 38 pesos mexicanos, que son un poco más de 2 dólares estadounidenses. Ya les digo que no me llegan muchas encuestas aquí, pero sí están muy bien pagadas las encuestas que me llegan. Mobrog está disponible para México, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra. Y como pueden ver, las encuestas son muy variadas, tanto en tiempo como en pago. Paga, como les he dicho, por medio de Paypal. Y algo importante de Mobrog es que hay que registrarnos con la misma cuenta que tenemos vinculada con Paypal o que nuestra cuenta de Paypal esté vinculada con el correo con el que nos estamos registrando, porque es ahí a donde nos van a enviar los pagos. Si se quieren registrar en Mobrog, les sugiero que puedan venir directamente al post de Derrota a la Crisis, porque aquí vamos a poder encontrar el enlace para registrarnos directamente hacia el país que nosotros queramos. Además de encontrar un montón de información acerca de lo de las encuestas. Como pueden ver, es una lista muy corta. Es un video donde no les doy mucha información. Lo único que hago es presentarles estas páginas que estoy seguro muchos de ustedes no conocían y otro tanto ya las habrá probado. Para mí estas son cinco muy buenas páginas para contestar encuestas y que nos están pagando por medio de Paypal. Si tú tienes una buena página de encuestas que no conozco, déjala en la caja de los comentarios que con gusto estaré revisándolo. Ahora solamente me resta decirte, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete para que estés al tanto de las mejores formas de ganar dinero por internet. Dale like a este video, comparte lo que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. ¡Mucha suerte y hasta la próxima!